Los partidos, los principales partidos de nuestro país, lamentablemente, le facilitan al que tiene dinero ascender en la dirigencia del partido y ser postulados a diputaciones, a senadurías, a alcaldías, a regidurías, porque el que tiene dinero para pagarse su campaña es preferido por los partidos. Y por eso más de 40 legisladores son dueños de bancas de apuestas. Y por eso las bancas de apuestas constituyen el negocio que menos impuestos pagan en este país, mucho menos que los negocios productivos, los que crean riqueza. Estamos en manos de riferos. Entonces, pero los responsables son los partidos políticos. Usted era el presidente de un partido. No, no coincido con usted, porque primero usted presume que yo ando saliendo buscando... No, 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 no lo he dicho así. Con todo el respeto que usted se merece. Ni he dicho que te lo inventaste tú tampoco. Con todo el proceso, con todo el... Eso no es de ahora. Con todo el respeto que usted se merece, es injusto de su parte decir que, por ejemplo, yo, presidente de un partido, he salido a buscar gente por dinero para hacerlo cambiando. Que no he dicho eso, repito. Y yo, con todo el respeto, no lo acepto. Porque ese no es el comportamiento que se da hoy en mi organización política, ni es la que nosotros estimamos. Ahora, es verdad, en la política dominicana el dinero ha ido tomando un rol importante y tiene un peso importante. Y eso nosotros tenemos que regularlo, para que no sea lo que más fundamento tiene al momento de que un elector tome una decisión. Porque también, al fin y al cabo, yo me presento como candidato y la gente tiene que votarme, tiene que elegirme. O sea, ahí hay un tema que debemos de regular para bien de la sociedad en sentido general, no solamente de los partidos políticos.